¿Qué tal? Muy buenas noches de este miércoles con un estudio sobre los retos de futuro del calzado. La UMH, Abecal y la Diputación han presentado un estudio en el que se analiza la situación del calzado y se plantean los retos de futuro según el documento, el sector debe apostar por la internacionalización y la digitalización. Distrito Único. El alcalde ha valorado positivamente la implantación a partir del próximo curso del Distrito Único. Considera que se cumple así con el derecho de las familias a que los hijos puedan acudir al centro que elijan y no por código postal. Protesta en la calle Ánimes. Vecinos y comerciantes de la calle Ánimes ha mostrado su malestar por el estado de la vía. Una queja que ha recogido el gobierno asegurando que se adecuará en mayo aunque los locales y residentes piden que sea después del verano. En los deportes partido de los grandes, el centrocampista del Elche, Nico Castro, vaticina un gran partido el sábado ante el español y asegura que lo único que piensas es en ganar. Sumar los tres puntos supondría meterse de lleno en la pelea por el ascenso directo. A Becal, Diputación y UMH han presentado un informe sobre el calzado que constata la fortaleza del sector en la Comunidad Valenciana y en el país. El análisis pone de manifiesto que la Comunidad es la región que más calzado exporta de España mientras que en el caso concreto de la provincia de Alicante el calzado representa el 17% de todas las exportaciones. Además destaca que 3 de cada 10 euros facturados es por venta online. La Asociación Valenciana de Empresas de Calzado han presentado esta mañana el análisis estratégico del sector del calzado en la Comunidad Valenciana. Un informe realizado por la Universidad Miguel Hernández por encargo de A Becal y financiado por la Diputación de Alicante con el objetivo de llevar a cabo un análisis estratégico del sector y detectar sus principales desafíos para a partir de ahí establecer medidas que contribuyan a mejorar la competitividad de las empresas zapateras que atraviesan un momento con decisivos retos como la sostenibilidad, la atracción de talento o la digitalización del sector. El director del estudio, José María Gómez Gras, ha explicado que la investigación se estructura en tres grandes apartados, mercados y clientes, operaciones y capital humano, analizando sus carencias y fortalezas, al tiempo que se ofrece en base a estas diferentes recomendaciones. Hemos dividido, a su vez, en dos partes. Una que tiene que ver más con el mercado de trabajo y la institución ocupacional y otra que tiene que ver con la gestión del talento, que, digamos, se divide en tres funciones, atracción, mantenimiento y desarrollo del talento. Con respecto a la primera, yo miré primero a esta diapositiva, que representa de manera bastante clara cuál es la situación del sector en la Comunidad Valenciana, en donde ocuparía la primera posición en el sector de producción y estaría entre las primeras dentro de todos los sectores. Mencionar que no ha sido fácil establecer este dato, que, al final, no deja de ser una estimación, pero que se aproxima bastante a la realidad, debido a la diversidad de CENAES, que, como saben, existe el Código Nacional de Actividades Económicas, en los que, digamos, pertenece el colectivo del sector. Respecto al apartado de mercado y clientes, el análisis pone de manifiesto que la Comunidad Valenciana es la región que más calzado exporta de España, 42%, mientras que, en el caso concreto de la provincia de Alicante, el calzado representa el 17,2% de todas las exportaciones. Otro de los datos principales es que 3 de cada 10 euros facturados es por venta online, así como las tendencias hacia un calzado inclusivo y calzado saludable. Por todo ello, el estudio recomienda atraer y retener talento especialista en transformación digital, sostenibilidad e internacionalización. La presidenta de la Asociación, Marían Cano, ha destacado que el informe constata la importancia de la industria zapatera como motor económico de la provincia de Alicante, de la Comunidad Valenciana y también del país, como motor para la creación de riqueza y empleo. Como decía, el objetivo ha versado sobre la realización de un análisis estratégico del sector, detectando sus principales desafíos, para a partir de ahí establecer las medidas que contribuyan a mejorar la competitividad de nuestro sector, de nuestras empresas zapateras, que en estos momentos atraviesan… Es un momento crucial para nosotros, porque por delante tenemos retos tan importantes como la sostenibilidad, como la digitalización y como la atracción de talento. Por su parte, el presidente de la Diputación, Tony Pérez, ha indicado que el calzado es tradición, talento, creatividad y contribuye a crear marca en aquellos municipios donde se concentra la producción. Yo creo que algo que nos ha quedado claro ya solo con esta presentación es la relevancia del sector del calzado para algo que es muy importante, que es nuestra economía, la economía de la provincia de Alicante. Es verdad que muy focalizada posiblemente en algunas comarcas concretas, pero que en la aportación al PIB provincial de la comunidad y de España tiene un peso absolutamente relevante y estratégico. Y al final el calzado es algo muy nuestro, porque es tradición, porque es impulsar el talento, la creatividad, es generar, conservar, mantener, impulsar, marca. Nuestras ciudades, fundamentalmente, generan a veces su marca gracias, en algunos casos, a la potencia del sector del calzado. Y al final estos estudios acaban poniéndonos deberes a todos, en primer lugar al propio sector. ¿Verdad, presidenta? Para eso se hacen. El alcalde de Elche, Pablo Ruz, se ha mostrado a favor de la implantación del Distrito Único. Este nuevo sistema permite que las familias escojan el centro educativo para sus hijos e hijas sin que quede determinado por el código postal. Ruz ha indicado que los padres decidan el modelo educativo para sus hijos. Es un derecho. El alcalde de Elche, Pablo Ruz, se ha mostrado esta mañana a favor del nuevo decreto del Conseil para la implantación del Distrito Único a partir del próximo curso escolar. Este decreto permite que las familias puedan escoger el centro para los estudios de sus hijos e hijas sin que lo determine el código postal. Ruz ha señalado que en Elche ya se aplicó esta forma de trabajar entre 2011 y 2015 con dos distritos, colegios del campo y del casco urbano, y añade que funcionó muy bien. Además, según el alcalde, que los padres decidan el modelo educativo para sus hijos es un derecho. En ese sentido, el alcalde ha apuntado que en breve se harán públicas las fechas de matriculación. Creo que al fin y al cabo se trata de que los padres puedan elegir el modelo, no solamente el modelo, sino el centro que quieren para sus hijos. Creo que es algo muy bueno. Que no sea un código postal quien determine tu domicilio, quien determine a qué centro tienes que llevar a tus hijos. Hay un dato. En breve saldrá la campaña de matriculación. Muy significativo. Ya en el año 11 al 15, se puso en marcha del 13 al 15, prácticamente el 90% de las solicitudes en primera instancia tuvieron éxito. Es decir, el primer cole que elegías para tus hijos al final fue el que la consellería, en este caso la concejalía te asignó. Ahora los porcentajes van a ser superiores, teniendo en cuenta que por las circunstancias demográficas a día de hoy sobran plazas. Sobran plazas. Hay sobredisponibilidad de plazas. Entonces, estamos convencidos de que la inmensa mayoría de los padres van a poder elegir el centro educativo para sus hijos y además hacerlo en primera elección. Por su parte, ha indicado que el decreto otorga más puntos a las familias con rentas bajas numerosas monoparentales, a las beneficiarias de la renta valenciana de inclusión y a quienes trabajen en un centro educativo. Además, primará como criterios básicos la existencia de hermanos en el centro, la proximidad al mismo y la renta de las familias e incorpora como novedad la abremación en cuanto a la simultaneidad con enseñanzas profesionales de música o de danza y el deporte de élite. Pavimentarán la calle Ánimes tras la denuncia de vecinos y comerciantes por su aspecto desagradable. La concejalía asegura que acometerán los trabajos en el mes de mayo, aunque los residentes y establecimientos de la zona piden que se haga después de verano para no interferir con la actividad. Pues así es, me encuentro en la calle Ánimes, una calle con un aspecto, como han comentado sus vecinos, deplorable y en la que varias personas han tropezado caminando por ella. Tras un escrito redactado por los vecinos de esta calle, el ayuntamiento ha dado respuesta comunicando que las obras para el arreglo de la calle serán en mayo. Una fecha mala para los comerciantes, ya que algunas terrazas tendrán que cerrar y económicamente les perjudicará. Vecinos, vecinas y comerciantes de la calle Ánimes han dirigido un escrito al alcalde de Elche, Pablo Ruth, para denunciar el preocupante y desmedido avance del deterioro de la vía. Recuerdan que la calle ha sido especialmente castigada por la falta de solución del antiguo espacio del mercado central por parte del ayuntamiento. Insisten en que la zona en estos momentos se ha vuelto intransitable por los baches, parches y desperfectos que se mantienen después de las excavaciones arqueológicas que se llevaron a cabo en la calle. Además añaden que la vía muestra un aspecto desagradable y sucio, pese a que se trata de un punto de acceso a la Casa de la Festa y la Basílica de Santa María donde se celebra el misterio. En la carta han indicado que en los últimos meses, antes de las últimas elecciones municipales, el anterior gobierno municipal manifestó su voluntad de renovar el pavimento de la época de primavera-verano, pero los locales del entorno solicitaron que se pospusiese hasta septiembre-octubre para respetar los meses de más actividad. Sin embargo, destacan que la llegada del nuevo ejecutivo ha provocado que se paralice la actuación. Aún así, el concejal de Servicios Públicos, Claudio Guilaberta, ha explicado a este medio que se van a acometer los trabajos de pavimentación con el contrato que se ha adjudicado por 500.000 euros. Guilaberta ha señalado que el objetivo de las obras es que puedan iniciarse en torno al mes de mayo, como se contempla en el contrato con un plazo de ejecución de en torno a una o dos semanas. Y vamos a acceder a esa petición. Se va a poner en marcha el pliego. En los próximos días se va a proceder a la adjudicación de la obra y comenzaremos la primera quincena de mayo a realizarnos el cambio de pavimento, a unificarlo con el granito, que es al igual que ocurre en la Plaza de las Flores, y darle la homogeneidad. También hay en el gobierno que pedir disculpas en ocasiones cuando no se pueda atender de manera tan rápida como nos gustaría estas solicitudes, pero lo importante es que se va a atender y en mayo las obras comenzarán en Calle Animes. Frente a esto, los vecinos, vecinas y comerciantes han mostrado su satisfacción porque se puedan realizar las mejoras en la vía, aunque reclaman que no se haga hasta que pase la época estival con el objetivo de no perjudicar a los negocios de la zona. Llevamos mucho tiempo esperando el arreglo de la calle porque de hecho ha habido muchas caídas, la gente se queja de la estética de la calle también. Lo único que pediría es que la fecha de las obras, por lo que habíamos hablado con el anterior gobierno cuando se iba a arreglar en un principio, sería, pues en vez de arreglarla en mayo, que es una época que hace buen tiempo, las terrazas están funcionando, las tiendas funcionan bien. La otra vez se habló de posponerlo para después de las fiestas de agosto, donde la mayoría de locales están cerrados, hay menos vecinos y las obras molestarían menos. Y a nosotros económicamente nos vendría mucho mejor. Bueno, para empezar, estábamos deseando que se hiciera esta obra porque esta calle ha quedado, pues la verdad que está muy desmejorada y hemos visto tropezar a muchas personas delante de nuestros locales, pero no nos parece la fecha más adecuada. Más que nada porque mayo, tanto para los locales comerciales como para mí, que yo hago, bueno, tratamientos de pérdida de peso y demás, es la época, digamos, el momento clave para esos tratamientos, pues nos perjudica bastante. Entonces creemos que hay otras fechas, principalmente aquí en Elche, que sabemos que la segunda quincena de agosto todo se cierra y está mucho más tranquilo, que serían las fechas más adecuadas para eso. Queremos que la obra se haga, pero no es el momento. En los sucesos, desarticulada una organización criminal con oficina en Elche dedicada al fraude piramidal con criptomonedas. Entre los 11 detenidos en el contexto de esta operación se encuentran los cuatro responsables de la red, uno de los cuales ha ingresado ya en prisión. La Agencia Tributaria y la Policía Nacional han desarticulado una organización criminal con oficinas en Elche y Chiclana de la Frontera, implicada en la ejecución de un delito continuado de estafa y blanqueo de capitales que habría defraudado más de 5,1 millones de euros a más de un centenar de afectados. La red criminal había llevado a cabo una estafa masiva piramidal mediante inversiones en criptomoneda, acciones y futuros. Durante las investigaciones se han tomado declaración a 164 perjudicados, a quienes la organización habría defraudado más de 5,1 millones de euros, prometiendo altas rentabilidades desde la puesta en marcha de la estafa en 2018. Y se están analizando 44 cuentas bancarias relacionadas con las personas y empresas presuntamente implicadas. Entre los 11 detenidos en el contexto de esta operación se encuentran los cuatro responsables de la red, uno de los cuales ha ingresado en prisión. A pesar de carecer de conocimientos del mercado de inversiones y de no estar habilitadas sus sociedades por la Comisión Nacional del Mercado de Valores como entidades autorizadas para operar en el mercado de valores, los investigados aprovecharon la estructura comercial que tenían a su disposición en las oficinas de Chiclana de la Frontera y Elche para poner en marcha el plan. El único objetivo, señalan, era obtener un beneficio ilícito a partir de una estafa masiva. Los responsables de la organización llegaron a jactarse en redes sociales de su alto nivel de vida, que incluía la posesión de vehículos deportivos y de alta gama. Y juicio mañana en Elche a seis miembros de un grupo que usaba camiones grúa para robar en cajeros. El Ministerio Público pide provisionalmente nueve años de cárcel por los delitos de integración en grupo criminal. La sección séptima de la Audiencia Provincial de Alicante con sede en Elche iniciará mañana el juicio a las 9.30 horas a seis miembros de un grupo especializado presuntamente en el robo en cajeros automáticos de Alicante, Valencia, Albacete y Murcia con la ayuda de camiones grúa. La Fiscalía pide nueve años de cárcel para cada uno de los integrantes por los delitos de pertenencia a grupo criminal, robo con fuerza continuado y falsedad en documento oficial para cada uno de los seis hombres que, a lo largo de 2019, robaron en cajeros automáticos. El grupo fue desarticulado por la Guardia Civil y utilizaba camiones grúa para romper las cristaleras de las entidades bancarias. Tras los robos con la intención de facilitar su huida, los procesados usaban vehículos con matrículas falsas. El juicio continuará el 2 de mayo. En Crónica Política, el Partido Socialista de Elche propone que se celebre el Día de Europa con un acto institucional para ensalzar los valores europeos. El objetivo es que el Ayuntamiento dé importancia el 9 de mayo con un evento como es el caso del 9 de octubre o el 6 de diciembre. El portavoz adjunto del Grupo Municipal Socialista de Elche, Mariano Valera, ha presentado la segunda moción que se debatirá en el Pleno del próximo lunes 29 de abril. Se instará al Gobierno Municipal a que celebre el Día de Europa todos los 9 de mayo con un acto institucional acorde a la celebración del 9 de octubre o de la Constitución española, con un programa de actividades en las que se cuente con los centros educativos y con los miembros de la Comisión Europea, con el objetivo de promover la identidad europea entre la sociedad elicitana. Valera añade que la institucionalización del Día de Europa en el Che es una medida necesaria para reconocer la importancia de la Unión Europea, fomentar la identidad europea, promover los valores europeos e impulsar la participación ciudadana. Una moción que pretende reconocer que la Unión Europea es un proyecto sin precedentes, un proyecto que ha conseguido unir a 27 países en torno a los valores que he comentado. Valores comunes y que hemos conseguido, sobre todo, que la vida de millones de personas mejore. Sin embargo, hay que reconocer y es verdad que a través de este proyecto de Europa nos seguimos enfrentando a grandes desafíos como la crisis climática, la desigualdad social o la guerra de Ucrania. Y por eso tenemos que superar estos retos y para ello es necesario que la ciudadanía europea trabajemos conjuntamente y defendamos los valores que nos unen. Y todo eso se hace a través de la unidad y la identidad como europeos. Y entendemos que la identidad se trabaja celebrando, entre otras cosas, la identidad del Día de Europa. Y el Ayuntamiento de Elche lanza una campaña para incentivar el consumo local y el comercio por el Día de la Madre. El lema de la promoción de este año es Malcríala e incluye un spot, carteles disponibles en redes sociales y mupis publicitarios. El patio de los naranjos del Centro Cultural de las Clarisas ha acogido la presentación de la nueva campaña promocional para incentivar el consumo en establecimientos locales con motivo de la celebración del Día de la Madre. El próximo 5 de mayo, la Concejalía de Comercio junto a la empresa Yerno han presentado bajo el lema Malcríala la campaña que incluye un vídeo promocional, un cartel que ya está disponible en redes sociales y mupis publicitarios por toda la ciudad. El spot está protagonizado por María Rosa, Yolanda y Maite, tres actrices amateurs que hacen el papel de madres consentidas y además está rodado íntegramente en el Che en ubicaciones del casco histórico, pedanías y comercios ilicitanos. Por su parte, el director de la empresa Yerno, Juanan Gracia, ha explicado que es un vídeo y muy divertido y ha animado a todas las personas a que rompan su hucha y se acerquen a los locales a comprarle el regalo a su madre. Y se nos ocurrió que el tema de Malcrialas resumió bastante bien esa realidad tan común que todas las madres nos han dado y que el Día de la Madre es un buen momento para devolverle parte de todo eso que nos han estado dando, de consentírselo todo. Comentar también que todas ellas, tanto Yolanda, María Rosa como Maite, son actrices amateurs de aquí de Elche, que la campaña se ha rodado plenamente en Elche, localizaciones de aquí, de Elche ciudad, pedanías y qué más. Bueno, también los comercios son obviamente también de aquí de Elche. Y nada, y por último, pues decir, hacer un llamamiento a la gente, que el Día de la Madre, pues que rompan sus huchas y que tengan un detalle con a sus madres. El alcalde de Elche también estaba presente en el evento y ha destacado que el objetivo de lanzar este tipo de campañas es dinamizar la actividad económica en el municipio y que los ilicitanos e ilicitanas contribuyan consumiendo en locales de la ciudad. Además, Ruth ha añadido que es un deber devolver a nuestras madres un poquito de todo lo que ellas nos han dado. En primer lugar, bueno, dar las gracias a las tres, a Maite, a María Rosa y a Yolanda, por haber sido las actrices impecables de este spot, ¿verdad?, que el Ayuntamiento ha querido lanzar, ¿no?, en tono cómico, en tono distendido, ¿verdad?, en tono de alegría, para que todos nos acordemos que el primer domingo de mayo es el Día de la Madre. Y además con un lema, ¿no?, cuídalas, malcríalas, consiéntelas, ¿no?, que es lo que yo creo que todos decimos. El Día de la Madre es mucho más que comprar, pero es verdad que el Ayuntamiento tiene que fomentar que los ilicitanos compremos en el comercio local para, bueno, pues agradecer a las madres, ¿no?, a nuestra madre, que es la mujer más importante de la vida de cada uno, indudablemente por haber dado la vida, habernos dado la vida, pues hacer esta campaña tan bonita.